Sí, amigos, hola, bienvenidos un día más a mi canal. Miña Sala, miña. Bueno, aquí estamos, qué bien, rodeado de perrete con rojo. Ah, mira la sorpresa que tengo aquí. Aquí tengo a Miyaki. Aquí tenemos a Miyaki, ya tendrá muchísimos años, no sé cuántos, 17, 18, posiblemente. Aquí está, se parece al perro de Dallas Review. Tiene un Pomerania, este es el Spitz alemán. Y ya está un poquito débil ya el hombre, ¿no? Pero bueno, aquí lo tenéis a Miyaki. Bueno, de aquí quiero hablar, quiero hablar del experimento de eugenesia más grande que ha habido en el mundo, que ha sido el de lo que crea las ratas caninas. Dale al like, dale al like. Venga, vamos ahí, míralo. El último de malas pulgas queda aquí. Venga, arriba tú, vene. Oye, esto qué cachón de hito es, esto qué cachón de hito es. Oye, gatos en celos sin esterilizar, me van a dar la noche, seguro. Ay, esos dueños, lo que les cuesta. Bueno, Mastín Napolitano, Mastín Napolitano, pienso que ha sido uno de los perros que más han exagerado su expresión brutalísima. Todos los pliegues con un montón de humedades, entroquio, muchísimo más bajito. Displasia de codo, displasia de cadera, consanguinidad brutal. Me van a dar la noche hoy, lo gatito, me van a dar la noche hoy. Bueno, pienso que el Mastín Napolitano es uno de los más sufridores, de los perros que más han sufrido, por la eugénesis, por intentar hacer, que no sé quién dictamina cómo tiene que ser el perro. Pero creo que ya se ha encargado, ya no la funcionalidad, sino la funcionalidad en sí natural de poder saltar, escalar, que supongo que los perros son fuertes y lo pueden hacer. Pero muchísimos Mastín Napolitano tienen un montón de enfermedades congénitas. Y bueno, creo que tiene que haber un equilibrio entre esa funcionalidad y esa estética y no solo ver la exageración de la estética para que a la gente le encante ver a nuestros perros mucho pliegue, con la cara muy redonda, muy chato, que hace mucha gracia. Hace mucha gracia, pero claramente, para su propio beneficio físico, pues si el perro pudiese razonar no le haría tanta gracia. Si era un perro muchísimo más alto, pensar que esos perros utilizaban los romanos y mucho posterior. Y hay muchísimos perros de ahora que seguro que se pueden asemejar muchísimo a perros de hace 200, 300, 400, 500 o 2.000 años. Porque al final todas las cabezas cuadradas y grandes, que es lo que se buscaba, pues al final son casi todas muy parecidas. Podéis ver Presaganario, Acanecoso, Molosoides grandes, que casi todos son muy chatos o son con cabezas cuadradas tipo Presaganario. Al final tampoco creo que diferenciasen demasiado con muchos perros de ahora. Entonces, bueno, yo creo que debe de haber un equilibrio entre la estética y la funcionalidad. Y pienso que nos estamos pasando en exagerar toda la expresión del animal para poder vender al público. Eso se trata al final, ¿no? Que sí, que guardará rasgos de defensa. Sí, pero pienso que el Mastín Napolitano ha sido uno de los grandes perjudicados. También el Basset Hound, al ser un perro tan bajito, sufre mucho de columna, sufre mucho de tener tanto peso y las patitas tan cortas, aunque son muy fuertes. Pero podemos ver muchos Basset Hound con las manos abiertas. O sea, creo que estamos jugando a ser Dios y creo que nos estamos pasando, ¿no? Ya que los perros tienen los genes en tándem, es el único ser que tiene tantísimos genes en tándem, con tantísimas repeticiones, ya que un perro puede ser como Jackie o como Rojo o como Lucas o las orejas para abajo, para arriba, chatos. Hay un montón de variedades. Los genes de los perros se moldean brutalísimo, ya que podemos ver que un cerdo siempre es un cerdo, por mucho que tenga el perro rizado, un poquito más grande, un poquito más pequeño, siempre parece un cerdo, una vaca, un caballo. Pero ¿qué tiene que ver Rocky con Jackie? Es el mismo animal. Hay una gran diferencia en su fisionomía. Tanto del cráneo como de los huesos, claramente de su fenotipo, todos sus genotipos internos, ¿no? Pero creo que en el caso del Mastin Napolitano, si podemos recordar un Mastin Napolitano de hace 20, 30, 40 años, y vemos un Mastin Napolitano de ahora de superbelleza, de hijo de campeones, podemos ver la grandísima diferencia. Entonces, al final, nos acostumbramos progresivamente a ver todas las exageraciones de los perros. Bueno, al final sufren los perros con sanidad, problemas de piel, problemas de oído, problemas de ojo, problemas de codo, de articulaciones, problemas de corazón. O sea que, bueno, hemos sacrificado toda su movilidad y toda su parte del trabajo para tener perros. Estéticamente, entre comillas, a quien le guste, perros más bonitos a quien le gusten. Pero creo que deberíamos de dejar de jugar a ser dios y tener el equilibrio perfecto entre belleza y trabajo, o belleza y su físico, para que el perro no sufra, ¿no? Pero al final nos da un poco igual. Esa es la historia, ¿no? Así que, bueno, Mastin Napolitano ha sido uno de los perros que más me ha encantado desde que soy muy pequeñito. Y la última vez que fui a una exposición de perros, yo creo que hace ya 10, 15 años, me quedé alucinado porque ya no era el perro que veíamos en los libros de historia y los perros de los romanos y los perros molosoides, que es uno de los perros más antiguos, pero el de ahora, os aseguro que no podría hacer ninguna función antigua. Que era, pues, ser agresivo hacia todo lo que le dijesen que tenía que hacer, ¿no? Morder. Pero bueno, pienso que debería de haber alguien que dictamine también que no se puede jugar a ser Dios y que al final, físicamente, es un perro sufridor. Que luego habrá alguien que tendrá un perro napolitano y que está perfecto, sí, pero de esa camada, pues, no son todos iguales. Entonces, creo que debería de haber un término medio, debería de haber un término medio. Y bueno, que esa es mi opinión del Mastin Napolitano y de muchísimos perros. Es un perro fantástico, que seguro que conserva en sus genes mucha tenacidad y mucha guardia, aunque siempre es muy importante diferenciar el genotipo del carácter. Ya sabéis que, a pesar de la raza, hay individuos más sumisos, más dominantes, y una escala de jerarquía muy amplia en esa misma camada. Pero bueno, vamos a dejar de jugar a ser Dios, vamos a equilibrar la balanza, y si quieres a tu perro, ven a Borja de Aponiacademy, suscríbete al canal y dale a like para que Miyaki esté muy contento. Y si le das a like, te suscribes, Miyaki va automáticamente a tu casa a decirte, hola, amigos, aquí estamos. Adiós, amiguitos de la vida. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. No lo abandones. Miyaki, ¿cuántos años llevas conmigo? Y nos vemos. Bye. Chao.